¿Qué coño? Deja de hacer el ridículo, deja de ponernos en evidencia El de dentro está... Deja de ponernos en evidencia Vamos a saludar a todos los tres Mira, el tío de dentro está, está va No me cojones ¿Qué coño está haciendo esto? Soy una estatua, no estoy Estás y no eres una estatua No le cortes el rollo, tío Ahora soy otra estatua, diferente de otro país Un ángel lloroso Ahora soy un culturista, como Moisés Moisés es un actor forno de ahí, tío Bueno, venga Tú sabes de lo que te hablo, eh Hostia, cómo lo has averiguado ¿Acaso te dedicas a ver mis películas? No es nada cerdo de lo que hablamos Bueno, a lo mejor un poco sí Claro que sí Sí ¡Lol, Satch! ¡Lol! Sí, bueno, dime, ya Nos dejamos de...